Pero es que tiene que estar a un metro. Que si no está y cobran y es gol, les cobran tiro libre indirecto en contra. Es el reglamento. Y vuelve y se mete en la barrera Rodríguez. Ay, ay, ay. A ver, viene el cobro, el remate, al arco, ¡golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡No, gol, no, gol, no, gol, no! ¡No, recontra, super, hiper, mega, golazo! ¡Recontra, super, hiper, mega, golazo! Del famoso Millos, sí. Este es el famoso Millos. El famoso embajador Juan Camilo Salazar Sebaña. En este recontra, golazo. Salvando de nuevo el hombre en la pantalla. Le robaron la pelota. El de la tierra linda Chocuana. Le robaron la pelota en plena construcción al Pereira. Cinco contra cuatro. Eran cuatro los que atacaban, cinco los que defendían. Muy bien lo de Cliver. Ojo aquí. ¡Puntazo! ¡Pelotón de Juan Camilo! ¡El medio vino! ¡De Millonarios! ¡Balón sobre la franca derecha! Descaro en el centro y aparece punteando. Se quiebra ya la posibilidad de le rompen al arquero Chipi Chipi punta y la pelota al fondo de la red para que lo griste. Millonarios en el Campín de Bogotá. Está ganando el local en la final de la liguilla. Uno por cero. ¡Fue tibia otra! Me parece que Millonarios tiene un arquero. Bien Salazar, puso el taco, escapó. Y se va, señoras y señores, se va. Salazar tira al centro pasado. Está Lissert que le pega de primero a Lissert. Es el conjunto de Millonarios con el jugador Arango. Abriendo para Salazar, 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 Roa para la barca, mete la pelota al centro. ¡Qué golazo! La tiene Salazar, va Juan Camilo. Salazar, Salazar, Salazar al centro. Señoras y señores, sigue el arquero Pelegrino. Dejando para Juan Camilo Salazar. Aquí puede pasar algo, a ver si el gol viene jugando. Va a sacar remate, busca la posibilidad de ir a Calister Silva. Le abre demasiado el balón. Este va por ella. Ataca a Millonarios, se defiende en Vigado. Pelota. Airon, descarga para Juan Camilo Salazar que lo va a encarar. Lo va a encarar, claro que lo encara. Ya no elude, la pone por dos. ¡Qué pelota! ¡Obelar! 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 Buen lugar, fuera de juego. Buen lugar, pero fue inteligencia. ¡Qué pelota de Salazar! ¡Ayron, qué freno, ayron! ¡Ayron, ayron! ¡Ayron, qué jugada, ayron! ¡Ayron, qué jugada, ayron! ¡Ayron, qué jugada, ayron! ¡Selazar, qué golazo, Salazar, golazo! ¡Gol! ¡Juanca! ¡Gol!